Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones de la inconformista digital. Volvemos a estar aquí en este ciclo de entrevistas y conversaciones en la inconformista digital y hoy volvemos a tener con nosotros a Jesús Callejo. Jesús Callejo es licenciado en Derecho, escritor y divulgador de temas históricos. Durante 14 años formó parte del equipo del médico programa La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cedrían, emitido en Onda Cero Radio. Jesús Callejo es colaborador de revistas especializadas y ha participado en diversos programas de televisión como Cuarto Milenio, El Punto Sobre la Historia o El Canal de la UNED. En la actualidad, Jesús Callejo es el director del programa radiofónico La Escobla de la Brújula, de Podium Podcast, de Google Prisa. Y cada semana se encarga también del cronovisor en el programa Ser Historia, dirigido por Nacho Ares, en la cadena SER. Jesús Callejo es además uno de los creadores del Museo de la España Mágica, ubicado en Toledo. Jesús es escritor de un montón de libros y hoy vamos a tomar como referencia Breve Historia de la Brujería. Vamos a hablar un poco de brujos, brujas y brujería. ¿Qué tal estás, Jesús? Pues muy bien, por aquí, ya sabes, tirando y aprovechando este tiempo pospandemia, que también es interesante. Pues vamos a ver qué nos sale con esta entrevista y vamos a ver si aportamos y alojamos un poco de luz sobre esto de la brujería que se ha hablado tanto. Voy a hacer una pequeña introducción y nos metemos ya en las preguntas y las respuestas. Y, pues bueno, básicamente decir que en la cultura popular durante mucho tiempo se hablaba de la bruja. Los orígenes son muy antiguos y se remontan muchos siglos atrás de la historia, cuando existían las hechiceras y los chamanes. En la Edad Media, ya con el cristianismo y en la Edad Moderna, a la bruja se la presentaba como una mujer que podía llevar a cabo todo tipo de fines, muchas veces perversos y marévolos, a través de conjuros, pactos con el diablo o pótimas extrañas. Pero detrás de las brujas se encuentra una historia muy antigua de unas mujeres que poseían un conocimiento natural y una forma de vida que al salir de la norma comúnmente aceptada generaba una sospecha. La bruja, en fin, fue perseguida por los tribunales de la Santa Inquisición, terminando muchas veces quemada públicamente en una hoguera. En nuestros días, las brujas y la brujería siguen generando todo tipo de literatura, música y películas, existiendo tanto mujeres como hombres que se reivindican como brujos y brujas. En esta conversación, como decíamos, vamos a hablar sobre brujos, brujas, brujería, intentando alojar un poco de luz en las tinieblas. ¿Qué es una bruja, Jesús? ¿Y cuál es el origen de la brujería? Bueno, sí, yo creo que es la pregunta importante y principal, porque el concepto de bruja también ha ido variando con el tiempo. Pero bueno, evidentemente, si hablamos de la bruja tal como la define el diccionario de la Real Academia Española, es la persona a la que se atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. Fíjate que ya está diciendo una palabra clave para entender lo que es la brujería satánica, que es haber hecho un pacto con el diablo. Luego comentaremos lo que es un pacto con el diablo, las formas que se supone que hacían los brujos y las brujas. Es verdad que en general se habla siempre femenino, porque la mayoría de los procesos inquisitoriales fueron contra mujeres, pero también hubo brujos. Una de las definiciones que yo encontré en su momento en el diccionario enciclopédico Spasa es que hablaba de la bruja como una mujer que había hecho un pacto con el diablo y que hacía cosas extraordinarias. Y sin embargo, cuando miraba a brujo, solo decía que era un hombre que decía que tenía un pacto con el diablo, pero no hablaba de que hacía cosas extraordinarias. Siempre ya hacían una diferencia clásica dentro del género. En la enciclopedia Spasa, diciendo que las mujeres tenían mucha más capacidad, mucho más poder. Pero bueno, sencillamente, tradicionalmente se consideraban que eran como unas aliadas o unas sicarias del demonio. Así que eso sería un poco la bruja como palabra, porque es verdad que cuando se habla de la brujería, hay gente que te lo remite a la época de Grecia o de Roma, pero allí como tal no eran brujas. Es decir, la palabra bruja es una palabra medieval, es una palabra relativamente moderna. Lo que antes había era otro tipo de mujeres que practicaban, por ejemplo, la hechicería, o que eran adivinadoras o que eran pitonisas, o incluso que formaban parte también de la tradición bíblica y, cómo no, pues también de la mitología griega y romana. En la griega solo hay que recordar el caso de Circe, por ejemplo, que aparece en la Odisea, o el caso de Medea, que eran las adoradoras de Écate, Écate como divinidad también lunar y de la noche. Pero no aparece la palabra bruja como tal. Es decir, la palabra bruja se puede decir que es una especie de invento medieval e inquisitorial donde se asocia a unas determinadas personas que dicen que tienen una serie de poderes maléficos porque previamente han hecho un pacto con el diablo. Entonces, el hecho de que sea un pacto con el diablo ya se considera una herejía, son perseguidas y desde ese momento entra todo lo que comúnmente se denomina la caza de brujas, con todas las historias truculentas que hay alrededor de ello y que no afecta solo a un país, sino prácticamente a todos los países europeos. O sea, que esto es una especie de insania o de contagio colectivo que hubo durante tres siglos, ni más ni menos. Que podemos ubicar la bruja temporalmente, cronológicamente, lo que entendemos como bruja, en la Edad Media, con el cristianismo. Antes ya hablaríamos de hechicería, hablaríamos de adivinación y también más atrás de chamanes. Todo está un poco en torno a lo mágico, a lo sobrenatural. Pero en este caso, como tú dices, como comenta Carmelo Luisón, la distinción quizá está en el pacto con el diablo. Sí, claro. Es que para mí es clave. Bueno, para mí lo que determinó la Iglesia en su momento. El pacto con el diablo es lo que hace que una hechicera se convierta en bruja. Por eso es la diferencia entre una hechicera y una bruja. Muchas veces lo consideran sinónimo, pero realmente, como bien sabes, no lo es. Entonces, de hecho, el antropólogo gallego Carmelo Luisón Tolosana, que es una de las referencias, igual que Julio Caro Baroja, pues, bueno, delimita muy bien un poco lo que es el concepto de bruja. Evidentemente tiene que haber ese pacto con el diablo, si no estaríamos hablando de otra cosa, en general, una hechicera. Julio Caro Baroja también lo delimita, un poco lo que eran las hechiceras como elemento más urbano y las brujas como elemento más rural. Pero siempre hay un momento que se divide, que se distancian. Y la distancia siempre está en ese supuesto pacto demoníaco, en esos aquelarres, en ese tipo de maleficios que hacen a las personas, que hacen a los campos, que hacen a los animales. Cosa que una hechicera no hace. Una hechicera sí te puede crear una pócima y envenenarte, pero es porque hay un cliente que se lo está pidiendo. No es porque quiera fastidiar a la humanidad o porque quiera llevar más almas al infierno. Entonces, esa es una diferencia muy clara. De hecho, Lisón Tolosana, yo creo que también es importante destacarlo, él admite un origen prerromano de la palabra bruja, pero la primera vez que él ve que la... De forma escrita, de forma gráfica, la palabra bruja dice que es en 1287 como brusa, con X, que es un vocabulario latino-arábigo y que en aquella época, cuando él lo descubrió, equivalía a sucubo, a demonio, siempre femenino. Entonces, de ahí un poco lo de brusa, bruja y ya empieza a derivar, pues ya a partir del siglo XV, como bruja satánica. Para diferenciarla un poco de la bruja folclórica, que ya digo, que tendría otros nombres, de hecho, en el Imperio Romano había brujas, pero no se le llamaba brujas, se le llamaba estriges. Hacía también una serie de maleficios, hacían una serie de tropelías y por eso había muletos también para protegerse contra ellas. Por eso siempre es muy importante distinguirlo. Es decir, cuando hablamos de bruja satánica, hay que diferenciarla de lo que es la hechicera. Ya digo que Julio Carro Baroja estableció muy bien la distinción entre estas dos figuras. Y sobre todo, tiene ya mucho que ver con la creación de la Inquisición y con la persecución de una serie de personas, brujos y brujas, que se pensaban que eran adalides del diablo, de satán, y que estaban aquí para perjudicar a una serie de personas. A cambio de ellas obtener una serie de beneficios temporales y corporales, por decirlo así, pero sabiendo que su alma estaba puesta en peligro porque habían hecho un pacto directamente con el diablo. Es decir, todo tipo de acusaciones indemostrables, como te puedes imaginar, y que para eso los juristas de la Inquisición tuvieron que buscarse muchos argumentos y muchas argucias para intentar demostrar quién era bruja y quién no era bruja. Una cosa era lo que fueron y otra cosa es lo que decían que eran, las acusaciones que hubo sobre ellas. Claro, porque aquí estamos ya con el tema de si las brujas tenían poderes sobrenaturales, se alivinaban en el futuro o hasta si volaban. Eran acusaciones. Yo recuerdo haber leído algún trabajo sobre el tema de las sequías, por ejemplo, o de las inundaciones. Que había una sequía o una inundación y le pegaban la culpa a la bruja del pueblo y le hacían pagar lo que había pasado a esa pobre mujer. O sea, hasta ese extremo se llegaba. ¿Realmente tenía algún tipo de poder sobrenatural? No, pero nunca se llegó a demostrar. Como te puedes imaginar, otra cosa es que había que causarlas de alguna forma. Pero bueno, lo que dice la tradición, lo que se dice en estos procesos inquisitoriales, y luego diremos un poco cuándo empieza, ¿no? Y cuándo es a raíz de esa bula de Inocencio VIII y del maleoso maleficaro. Pero bueno, ¿qué poderes se atribuían a las brujas prácticamente? Pues bueno, que volaban en palos, que volaban en animales, que volaban en demonios. Y normalmente con ayuda de ingüentos, unos ingüentos ahí extraños, que tienen mucho que ver con plantas psicotrópicas. También las acusaban de encuentros nocturnos con el diablo y con otras brujas alrededor del Sabbat o de la Kelarre, donde hacían todo tipo de cosas. Entre otras, una especie de remedio de la misa, pero al revés. Con una cruz invertida, con sacrificios de niños, con infanticidios. Por supuesto, tenía que haber un pacto con el diablo, ya digo que es una condición sine qua non. Luego también se las acusaba de que fornicaban con demonios, que eran en forma de íncubos o dosícubos. Y por supuesto, la acusación también gorda a gorda era la magia negra. Es decir, esa especie de maleficios que ellos echaban o ellas convocando a las nubes para que hubiera unas tormentas y cayera el granizo en determinado sitio para matar al niño de la vecina o al animal. Ya sabes que en aquella época la subsistencia agrícola era fundamental y que muriera una vaca, por ejemplo, o muriera un cerdo, de manera sospechosa se atribuía a estas mujeres. Entonces, estas eran las acusaciones, estas eran los poderes sobrenaturales que supuestamente tenía alrededor de su caldero mágico, convocando a demonios y convocando a tempestades. Pero bueno, de duda cabe que no hubo ninguna prueba fehaciente de esto y menos que volaran en escobas, tal como se las ha representado iconográficamente. Todo tiene que ver un poco también con esas plantas, con esas sustancias que ellas utilizaban, que se saben que muchas eran plantas solanáceas, que muchas tenían alcaloides, que tenían muchos principios activos y que esto sí les daba la sensación a ellas de que podían estar volando. Una especie de trance chamánico, pero en este caso para ir al alcalar de turno y hacer sus reuniones, sus comilonas y sus orgías. Es que precisamente lo que me estás diciendo, el tema de las plantas, te iba a preguntar en qué consistía el pacto del diablo, pero antes yo tengo la idea de que eran unas grandes conocedoras del conocimiento natural, por último, de utilización de plantas, utilización de creación de pócimas, eran como la medicina en la Edad Media, era muy precaria, prácticamente no podemos hablar, y ellas cumplían en cierta forma una función en la sociedad en la que estaban, en los pueblos en la que estaban, de curar si no curar, de tratar enfermedades y este tipo de cosas. ¿Esto cómo lo ves tú? No, claro, a ver, pues ya te digo, si las curanderas y las estipuladas existían, pero vamos, que esto ya viene desde la época prerromana, siempre ha habido mujeres, personas en general, que conocían perfectamente las propiedades de las plantas y con ellas podían curar, podían hechizar o podían matar, porque ya sabes que al final es una cuestión de dosis, hay plantas que según la dosis te mata o te cura. Entonces, este tipo de personas siempre han existido. El hecho de que se las empiece a designar como brujas es porque consideran que ese conocimiento empírico que tienen de la botánica, muchas veces de la botánica oculta, la están utilizando para hacer el mal. Pero las hechiceras siempre han estado ahí. De hecho, la Celestina es una hechicera, es una alcahueta que conoce una serie de remedios, incluso de ungüentos y de filtros amorosos, y los utiliza en función del cliente y de lo que le pida. Pero no son brujas. Es decir, el bruja ya implica un carácter satánico, implica un carácter de pacto, y eso es lo que las convierten en herejes. ¿Por qué? Porque ya no están adorando al dios del cristianismo, ya están adorando a un dios satánico, que sería el diablo. Entonces, ese matiz es importante. A nivel legislativo, a nivel judicial, porque si no, como hechicera, pues nunca es muy raro que se la condenara a muerte, salvo que hubiera matado a algún cliente. Es decir, pero ya se las condenaba por asesinato. Pero una bruja, aunque no hubiera matado a nadie, sí podía ser ya condenada a muerte, precisamente por eso, porque estaba adorando, era una idolatría, estaba adorando a alguien que no era el dios verdadero, según lo que dice la Santa Madre Iglesia. Y eso en la Edad Media era un contrapoder. Evidentemente, claro, por eso fueron tan perseguidas, si no, no tiene sentido. A ver, si en el fondo eran unas pobres mujeres, unas pobres personas, las pocas que se dedicaban a este tipo, vamos a hablar así de trapicheos diabólicos, eran muy pocos, pero sí se consideraba como un... Bueno, pues eso, como una especie de... Es lo que hablábamos de las herejías en su momento. Es lo que hablábamos un poco. Que eran minoritarias, al final eran minoritarias, pero daban miedo, pero daban miedo porque pensaban que eso era la llama o la chispa que podía luego encender otro tipo de rebeliones, ¿no? Rebeliones y cismas dentro de la propia Iglesia. Porque, bueno, así empezó un poco el protestantismo, ¿no? Con Lutero, en fin, con las 95 tesis y tal. Y, bueno, y la cosa se fue liando, liando, se creó la reforma y luego tuvo que haber una contrarreforma. Entonces, bueno, eso también pasó un poco anteriormente con los albigenses, con los cátaros, donde se les escapó de las manos y al final tuvieron que crear la primera Inquisición, que es la Inquisición medieval, la Inquisición francesa. Hay mucha gente que desconoce eso y cree que la primera Inquisición es la española, la de los reyes católicos, nada más lejos de la realidad. Ya en el siglo XIII ya se creó una Inquisición para ir contra los cátaros, que, por cierto, también les acusaban de brujos, ¿no? De brujería, porque decía que también hacían pactos con el diablo. Algo parecido pasó con los templarios, cuando les declaran herejes, diciendo que escupían sobre la cruz y que adoraban al Baphomet, que el Baphomet sería una especie de representación demoníaca. Ya has visto que el diablo siempre se utiliza para atacar al enemigo. Cuando tú le quieres desprestigiar y, sobre todo, cuando le quieres anular y le quieres... A pactar con el diablo. A instruir, a pactar con el diablo y a tomar por saco. O sea, quizá era un poco la idea básica que tenía la Iglesia. ¿Y en qué queda ese pacto, ese supuesto pacto con el diablo? O sea, ¿en qué consistía eso? ¿O en qué decían que consistía eso? Bueno, a ver, cuando hablamos de pacto con el diablo, tú tienes que demostrarlo. Entonces, lo normal, si hubiera un pacto con el diablo, es que hubiera un pacto escrito. Pero, claro, ¿quién sabía escribir? A ver. En aquella época. Muy pocos. O sea, que... Pactos escritos se han encontrado muy poco. Alguno, alguno con un sacerdote, sobre todo en Francia, con Urbain Grandier. Bueno, un caso... Un caso más de estupidez que de otra cosa, pero ya estamos hablando del siglo XVII, donde dejó escrito ese pacto, pero bueno, para beneficiarse a unas monjas ursulinas. Pero, si nos vamos un poco a la época anterior, al siglo XV, siglo XVI, no hay pactos escritos. Entonces, había que buscar otro tipo de señales, ¿no? Entonces, decía, bueno, si no hay un contrato, habrá marcas. Entonces, lo que se buscaba para atestiguar que ese pacto ha sido real, se buscaban marcas. Pero, ¿qué tipo de marcas? Había marcas visibles y marcas invisibles. Las marcas visibles, pues, evidentemente, son las que ostentaba la bruja o el brujo en su cuerpo. Había que buscarlo, ¿no? En distintos lugares. ¿En qué sitios? Pues, bueno, en el ojo izquierdo, si tenías algún tipo de anomalía. Si, por ejemplo, las mujeres tenían un tercer pezón, por ejemplo, que era la polimastia, que en algunos casos se producía. Entonces, pensaban que ese tercer pezón era para alimentar al diablillo familiar que tú tenías a tu cargo. Bueno, se llamaban o marcas de Satán o del diablo, que eran las que hacía directamente el diablo con su pezuña, entonces te dejaba marcado, o las marcas de la bruja que tenían que ver esto con la polimastia y con... Incluso si tú tenías seis dedos, imagínate, ¿no? Una de las acusaciones que la hicieron, por ejemplo, a Ana Bolena, que también la acusaron dentro de las muchas acusaciones que hizo Enrique VIII. Ana Bolena era acusarla de bruja y la acusó de bruja porque decía que tenía un demonio familiar y porque tenía unos ciertos defectos en la piel. Bueno, chorradas de estas, literalmente hay que decir, eran auténticas chorradas, pero que el jurisconsulto de turno o el inquisidor se las tomaba bastante en serio. Entonces consideraban que eran marcas visibles. Pero si no había marcas visibles, pues se buscaban las invisibles, que todavía era más esperpético. Son invisibles. Claro, sí, porque entonces ¿qué se hacía? Bueno, se pinchaba con alfileres o con punzones en ciertas partes del cuerpo porque a la bruja se la hacía desnudar directamente, se buscaba, ya te digo, primero si tenía algún lunar, en fin, algún nebus, algún juanete, cosillas de estas se consideraban marcas visibles. Pero si no encontrabas nada de eso, la marca invisible es que tú pinchabas con estos alfileres en ciertas partes del cuerpo. Si no sangrabas o eras insensible al dolor, significaba que ahí es donde había puesto la marca el diablo y por tanto era insensible a ese punzón. Te puedes imaginar, francés, que había muchísimos punzones trucados. De hecho, en Inglaterra era un negocio muy lucrativo. Estaban los prickers, que se llamaban, que eran los que llevaban los punzones trucados porque por cada bruja que detectaban les daban un salario. Entonces, claro, detectaban brujas a casco porro porque no había ninguna como tal. Para que veas que se llegaba a este tipo de estructura estúpida para determinar quién era bruja y quién era bruja. Alguien que tuviera un lunar prácticamente ya estaba casi condenado. Oye, y la prueba de Dios, la ordalía. Bueno, las ordalías estamos en lo mismo. Te tiraban al río y si te ahogabas... Bueno, esa era una de las ordalías. Había muchas más. Bueno, la ordalía sí se llamaba juicio de Dios. Juicio de Dios. Pero fíjate, lo más grave del asunto es que estamos ante las personas más sabias, más competentes, más eruditas de la época, que son los que hacían este tipo de instrumentos, porque esto era una especie de institución jurídica vigente, la ordalía, que llegó hasta finales de la Edad Media, prácticamente. O sea, ya es verdad que ya con el Renacimiento, la Edad Moderna, esto fue desapareciendo. Pero lo que consistía la ordalía era en invocar e interpretar el juicio de Dios, el juicio de la divinidad, a través de una serie de mecanismos que estaban ritualizados, que había que hacer algo. Entonces, uno de ellos era lo que tú dices, bueno, pues cogía, tirabas a la bruja, o a la supuesta acusada de brujería, porque todavía no lo sabías, entonces dices, bueno, vamos a tirarla, a ver qué pasa en el río. ¿Que se hunde? Pues evidentemente, parece que es inocente porque el agua la admite. ¿Que no se hunde? Pues quiere decir que es impura porque flota. Entonces, bueno, pero claro, a ver, si intentaba que no se ahogara, Porque la se tiraba con una cuerda, entonces, si se iban como una piedra hasta el fondo, la recogían y entonces buscaban otro tipo de pruebas, pues la ordalía del agua no funcionaba, pero luego estaba la ordalía del fuego, por ejemplo, ¿no? Que tenías que agarrar un hierro candente durante unos cuantos segundos y no pegar un alarido, ¿no? Y luego a ver cuánto cicatrizaba la herida. En cosillas de estas, porque claro, ya me dirás tú que sujetar un hierro candente sea sinocente o sea es culpable, la quemadura te la llevas, ¿no? O introducir las manos en una hoguera o permanecer mucho tiempo bajo el agua a ver cuánto aguantabas. Es decir, había, según qué país, había ordalías que estaban muy reglamentadas, todas, a cual más estúpida, pero se pensaba que era el juicio de Dios. Es decir, que al final, bueno, pues si tú sobrevivías, pues quiere decir que tenías una prueba de inocencia y si no sobrevivías, pues quiere decir que mala suerte y que, bueno, que algo habrías hecho, que a lo mejor eras bruja, pero eras otro tipo de cosas. Ya digo que esto al final se derogó, se eliminó, porque las ordalías, todo tenía un poco que ver con los antiguos duelos judiciales, ¿te acuerdas? Eso es cuando entre dos ejércitos había que decidir quién era el ganador, entonces salía un campeón de uno y un campeón de otros, había un duelo entre ellos y el que ganaba se supone que era la voz de Dios, ¿no? Bueno, pues ha ganado este, por lo tanto, la victoria es para ellos. Y a partir de ahí es cuando ya surge lo del hierro candente, lo de las aguas amargas, aguas amargas, por ejemplo, para acusaciones de adulterio, no solo se utilizaba para esto, ¿no? O sea, bueno, que tenía que ver además con los altares, se utilizaban una especie de virutas determinadas del altar o de piedras sagradas, entonces las ingerían, te obligaban a beberlas, si no te envenenabas, pues es que era ex inocente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que bueno, ya te digo que la de las ordalías desapareció, pero fíjate, desaparece justo cuando empieza más bien la caza de brujas, porque las ordalías desaparecen en la Edad Media, pero la caza de brujas, si miramos cronológicamente, cuando empieza esa bula de Inocencio VIII, ya estamos en la Edad Moderna. O sea, que hay ahí un impas, una sustitución, donde los métodos no eran ya tan perversos, pero aún así sí que hubo torturas muy salvajes para determinar quién era una bruja y quién no era la bruja. Eso hay que dejarlo claro. Ya digo que esto lo hicieron prácticamente todos los países europeos, porque aunque no había Inquisición como en España, pero había tribunales eclesiásticos que ejercían un papel muy parecido a la Inquisición. Antes de llegar a eso, ¿en qué consistía un supuesto aquelarre o el sabat? Bueno, era la reunión de los brujos y de las brujas. Se supone, dentro de estas acusaciones, a ver, como todavía una parte de verdad. Es cierto que de vez en cuando los ciertos curanderos, ciertos hechiceros se reunían para compartir sus conocimientos, a veces para tener sus historias o sus juergas sexuales, sus comilonas, claro que sí, pero de eso a rendir culto al diablo hay mucho trecho. Pero bueno, básicamente lo que se pensaba o se creía en aquella época es que eran reuniones nocturnas en las que se adoraba directamente al demonio. Al demonio muchas veces en forma de macho cabrillo. Estas reuniones recibían diversos nombres de la época, ya sabes que hay dos que han predominado, que eran sabat o aquelarre. La primera palabra, sabat, casi con seguridad, ya sabes que se estaría haciendo referencia a los judíos. El sabat era la reunión cuando se reúnen, el sabat o el sabat, y por lo tanto es una referencia antisemita, cuya razón de ser era hacer una analogía entre estos ritos y los crímenes atribuidos a las brujas y a los judíos, porque por entonces eran como chivos expiatorios, tanto unos como otros. En judíos también hubo sus persecuciones en su momento. Claro, exactamente, sí. Y la palabra aquelarre, sí que es una palabra española, es una palabra que procede de la euskera, de áker, que significa macho cabrillo, y larre, que significa campo. Por lo tanto, era en el lugar donde supuestamente se hacían estos ritos, estas ceremonias, estas comilonas, estas orgías, y que básicamente suponían una inversión sacrílega de lo cristiano. Es decir, lo que te decía es que hubo una misa, pero al revés, se recitaba el credo al revés, la consagración de la hostia negra, por lo tanto, muchas veces se tenían que robar hostias consagradas de las iglesias para hacer este tipo de rituales, y además se bendecía con un hisopo que tenía que ser de color negro, como te puedes imaginar, y con cruces invertidas, y a veces dicen que habían asesinatos de niños, que se comía la carne de los niños, en fin, auténticas burradas, auténticas acusaciones que nunca se llegaron a demostrar, salvo en los delirios de algunas brujas que confesaban esto a través de la tortura, o sencillamente porque estaban bajo los efectos hipnóticos de algunas drogas que habían tomado. Pasamos a la caza de brujas. La caza de brujas que aquí entra un elemento nuevo en ese momento que es la Inquisición medieval y luego la Inquisición moderna, y se produce esta caza de brujas en toda Europa, luego también en América se dará. ¿Por qué se pone en marcha todo este mecanismo de caza de brujas? ¿Qué había detrás de eso? ¿Era una prolongación de lo que hablamos de la hordadía o realmente hubo un motivo concreto? No, no hubo un motivo, sino varios motivos. Al final, estamos hablando de una época que era toda esa edad media donde surgieron muchísimas calamidades, incluida la Paz Teregrano, que diezmó prácticamente un tercio de la población europea, que también se atribuía a poderes maléficos del momento. Hubo muchas guerras también, hubo mucha gente que moría, mucha hambre, mucha miseria, y bueno, pues había que buscar culpables. Los chivos expiatorios. Claro, los chivos expiatorios. Entonces, bueno, el culpable no va a ser la monarquía, porque si les acusabas directamente a ellos, tu cabeza corría peligro. Si acusabas directamente a la iglesia, tres cuartos de lo mismo, porque la iglesia también tenía un poder bastante onímodo en aquella época. Entonces, bueno, pues había que acusar a alguien. Si había una mala cosecha, si había muertes, si había calamidades, pues a quién había que echar la culpa. Y bueno, pues la creencia en el demonio entonces estaba muy extendida. Se pensaba que el demonio existía, se pensaba que el demonio actuaba y se pensaba que actuaba no de una forma directa, sino otra vez de una serie de como de sucursales que estaban regidas por estas brujas y estos brujos. Y bueno, pensaban que si se les buscaba, si se les capturaba, si se les condenaba, pues al final estas calamidades dejarían de existir. Fueron varias circunstancias que se fueron produciendo, pero sobre todo porque, claro, el que estaba detrás de acreditar y de avalar todo esto era ni más ni menos que el papa y era ni más ni menos que el monarca de turno. Entonces, claro, tú imagínate en el pueblo llano si el papa te está diciendo que el demonio está por todas las esquinas y el monarca te está diciendo también que es verdad y que muchas desgracias se podían remediar si vamos en busca de estas personas que son las que crean los maleficios, pues el pueblo aplaude y bueno, venga, pues cuanto antes mejor, que es un poco lo que se hacía también en la antigüedad con los sacrificios humanos. Se invocaban a los dioses, se sacrificaban a los enemigos o a las vírgenes o a los que fuera porque se pensaba que con esta forma los dioses quedaban aplacados y no te mandaban calamidades. Bueno, pues aquí no se echa la culpa a los dioses porque estamos hablando de un monoteísmo hay que echar la culpa a alguien. Bueno, pues los que tienen todas las papeletas son muchas veces personas desarraigadas, personas que ya tienen fama de tener poderes como esto, como el conocimiento de las plantas, como que son hechiceros, como son adivinadores que tienen. Bueno, pues antiguamente eran los augures pues van a por ellos. Entonces, ya te digo, el gran problema de todo esto es que el propio papa y los propios monarcas ratifican y consolidan que esto es verdad, que es Dios el que lo dice, cuando empezó, te acuerdas la primera cruzada, el de Dios Golen, Dios lo quiere. Bueno, pues si Dios lo quiere y lo dice el papa que es su representante en la tierra, pues será verdad. Y a partir de ahí entramos en una especie de histeria colectiva que duró ni más ni menos que tres siglos. Tres siglos. Y específicamente, en el caso de las brujas, como te parece, hubo una especie de insidia sobre todo hacia mujeres. que había brujos también, ¿no? Pero la mayoría eran brujas, eran acusadas de brujas la mayoría, ¿no? Sí, hay un 80% de casos que eran para brujas. Sí, sí, sí. Vale, y si pasamos ya a cómo fue esta persecución en Europa, hablamos un poco de cifras. O sea, ¿cuántas mujeres fueron acusadas de brujas y pasadas por la hoguera en Europa? ¿Hay alguna cifra, algún acuerdo en cuántas pudieron ser? Bueno, ya sabes que hay muchos criterios. Hay una leyenda negra en España donde se atribuyeron muchísimas más cifras por parte, además, de José Antonio Lorente, que sabes que era uno de los secretarios de la Inquisición, una francesado, que al final se marchó a Francia y recogió una serie de cifras que a la vista está cuando se han hecho luego datos estadísticos mucho más fehacientes que exageró de una manera brutal, ¿no? Pero exageró sencillamente pues para achacar a Tomás de Torquemada y a la Inquisición española pues una serie de cosas que realmente no eran verdad. Pero bueno, al final ese tipo de cifras quedaron registradas pensando que era correcto. Ya sabes que Lorente al final se ha desacreditado porque se le veía que era una persona interesada y que esas 37.000 víctimas o una cosa así que yo iba a decir no eran exactamente correctas. Sí se han hecho ya te digo unos análisis mucho más rigurosos desde mi punto de vista porque por suerte ahora tenemos más datos más documentación para ello y sobre todo por parte de un profesor danés que es Gustav Heringsen además muy acreditado como especialista de la Inquisición y expuso datos precisos hace unos cuantos años él estudió casos de 125.000 mujeres acusadas por brujería en toda Europa entre los años en toda Europa entre 1540 y 1700 que fue un poco como la edad dorada de la caza de brujas y según él en total murieron 50.000 personas en toda Europa durante todos esos años y además lo cifra en cálculos por países en el caso de Alemania que fue la más salvaje a la hora de perseguir y ejecutar a las brujas estamos hablando de 25.000 es decir la mitad de las 50.000 brujas la Alemania protestante la Alemania protestante sí además él diferencia muy bien lo que es los países católicos de los países protestantes en los países católicos como España Portugal Italia se persiguió y se mató menos en los países protestantes y luteranos se mató mucho más porque se aplicaba a rajatabla los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento entonces bueno para que te hagas una idea de esas 50.000 víctimas muertas directamente ejecutadas en la guerra de esas 50.000 la mitad se las lleva a Alemania a 25.000 y luego pues bueno Dinamarca y Noruega habla de 1.350 de Polonia y Lituania 10.000 de Suiza 4.000 de Francia otros 4.000 bueno nos vamos a Italia 36 nos vamos a Portugal 4 nos vamos a España 59 en una población de 8 millones de habitantes en aquella época 59 dices 59 ¿en cuánto tiempo? entre 1540 y 1700 siglo y medio me ha dejado asombrado con la cifra 59 ya tengo según los datos de Gustav Geniser porque al final porque el periodo de la brujería de la caza de brujas fueron tres siglos aquí lo que se está evaluando son siglo y medio pero que estamos hablando de que los países católicos donde había inquisición no fueron tan salvajes ni en las torturas ni en la persecución ni en la ejecución como los países protestantes esos son datos fiacientes hablamos de las que murieron pero las que pasaron por los tribunales fueron muchas más me imagino claro no no evidentemente pero bueno pues ya sabes que había acusaciones falsas también claro y bueno y también o sea pongamos estas cifras en la proporción de la población que había en Europa en esa época que no era ni mucho menos que la que hay ahora pero 25.000 en Alemania 25.000 en una población de 16 millones 16 millones nosotros teníamos la mitad de población 8 millones y 59 que da igual porque fueran 100 que fueran 150 a una 7 no justifica por supuesto la muerte de ninguna bruja pero no tiene nada que ver con las cifras que en su día dio José Antonio Lorente vale y se hizo algún tipo de manual para para que usaran estos inquisidores como el martillo de las brujas el maleo el maleficaron sí bueno antes previamente estaba una bula la bula de Inocencio VIII sabes tú que que eufemismo llamarse un esencio una de las personas menos inocentes que ha pasado por el Vaticano porque hizo bueno bastantes tropelías en su época pero bueno él es el que expide la bula Sumis Desiderantis Afectivus más conocida como la bula sobre las brujas y es donde un poco da ese pistoletazo de salida contra la caza de brujas porque piensa que hay que buscar y perseguir a estas mujeres que tienen que darse unas características muy determinadas con pruebas o sin ellas o sea eso lo deja a la discreción de los inquisidores y que estaba bendecido por él mismo entonces así la brujería ya no era un crimen como tal es decir si había muertes ya se perseguía porque era una herejía hubiera muertes o no hubiera muertes dentro de estos maleficios así que se puede decir que con esta con esta bula Inocencia VIII pues da permiso permiso oficial permiso eclesiástico para que se busquen las brujas pero faltaba todavía un libro uno de los libros más perniciosos de la historia de la literatura porque el propio Inocencia VIII es el que nombra a dos inquisidores dominicos a Kramer y a Sprenger dos psicópatas y dos misóginos de tomo y lomo y ellos son los que dicen tú déjanos a nosotros que nosotros hacemos un manual para decir quién es bruja y quién no y ellos escriben esta bueno la bula es de 1484 y este libro de Maleos Maleficarón es de unos años después de 1487 ¿qué dice el Maleos Maleficarón? traducido al martirio de las brujas ya el título yo creo que es bastante explícito aclaratorio pues sencillamente que la caza de brujas como si fuera una caza de conejos está abierta y entonces ellos dicen los requisitos que tiene que tener una bruja para ser considerada como tal algunos los hemos comentado ya anteriormente y lo que hacen ellos es presentarlo claro estamos hablando de inquisidores de dominicos ellos lo presentan a la facultad de teología de la Universidad de Colonia y lo aprueban evidentemente y a partir de ese momento tiene el visto bueno no solo del Papa sino ya digo de las mentes pensantes de las luminarias más importantes que había en Europa que había en Italia o que había en Alemania en aquel momento así que ese Maleos hasta ahora que bueno deja de ser un libro curioso de antropología y de endografía para leer pero está considerado una auténtica y verdadera Biblia del cazador de brujas en la que se describe todo lo que se sabía de ellas cuando digo todo lo que se sabía eran los rumores las supersticiones los chismorreos muchos de ellos infundados y todas las fechorías que se las achacaba como esto de volar entre volar en machos cabrillos volar ahorcajadas en escobas y bueno el libro no era un libro eran tres volúmenes tres volúmenes el primero trataba sobre la brujería en general te decía un poco lo que ellos pensaban que era la brujería el segundo te decía los remedios para evitarla y el tercero pues las prescripciones legales para perseguirlas en toda regla es que por lo que estoy viendo y por la cierta idea que tenía yo todo esto de la brujería de la caza de brujas no solo era el tema de las víctimas que había sino el resto de la población que estaba contemplando eso había una parte de la población que apoyaba esto pero los demás al ver lo que pasaba a ver si me van a acusar a mí de bruja a ver si me van a acusarme de brujo es control social a fin de cuentas un control social que ejercía en ese momento la iglesia y las monarquías o sea no claro a ver es que esto se les va de las manos yo creo que ellos pensaban bueno vamos a hacer este tipo de normas y en fin habrá unos pocos pero al final esto ¿por qué se les va de las manos? porque la gente le empieza a entrar el miedo a ver si antes de que me acuse una media bruja le acuso a la vecina que ha tenido un aborto o es una persona antisocial o además parece que cura y que trata con una serie de personas un poco indeseables pues ya está tiene todas las características para ser brujo si encima tienes la nariz alargada con una verruga y tienes un sombrero cónico pues ya ni te cuento bueno pues ese es un poco el prototipo de la bruja y se va formando poco a poco entonces empieza a haber acusaciones porque claro te permite la posibilidad de que tú acuses a veces sin pruebas ojo también muchas veces el que acusaba sin pruebas también le llevaban a la tortura porque también eso estaba estaba penado o sea tú no podías acusar a alguien alegremente y luego salir de rositas o sea que también había que tener mucho cuidado con eso pero todo dependía al final del criterio del inquisidor de turno ya te digo aquí en España y eso es muy importante destacarlo porque yo no sé por qué al final la gente cree que sólo hubo brujas en España y que sólo hubo inquisición en España y que aquí matábamos y torturábamos vamos sin ningún tipo de discriminación y nada más ojos de la realidad para eso estamos aquí claro aquí precisamente la inquisición en España es verdad que fue muy severa con los judaizantes y con los moriscos no cabe ninguna duda y luego con los protestantes pero con las brujas las brujas las consideraban unas pobres mujeres o sea pasaban olímpicamente de ellas porque sabían que la mayoría de las acusaciones eran falsas que no tenían ningún tipo de fundamento y se las dejaba tranquilas de hecho era un delito menor estaba dentro de los delitos de supersticiones ni siquiera había una categoría específica dentro del manual del inquisidor para buscar brujas aquí en España me refiero eran brujas porque bueno se las asociaba al diablo y por lo tanto se las metía dentro de las herejías pero no había una acusación directa de hecho el mayor proceso que hubo fue el del sugarramurdi y ya sabemos cómo surgió que luego lo comentaremos te lo iba a comentar y si quieres ya explícalo explícalo qué fue ese proceso es el más conocido que hay en España ¿no? claro es el más conocido pero bueno ya tengo que también se den una serie de razones totalmente absurdas y que bueno pues al final coincidieron en que en esta zona ¿no? del país vasco pues había un poco de brujería y todo tenía que ver con un inquisidor también bastante psicópata de Francia del país de la bur que estaba buscando brujas por doquier ¿no? debajo de los adoquines bueno pues al final bueno pues al final se va produciendo acusaciones todo el mundo se acusa al final todo el mundo es brujo ¿no? en el sugarramurdi una población de Navarra muy pequeña es pequeña ahora imagínate en aquella época y así se llama un poco pues el caso más famoso en la historia de la brujería vasca y de la historia de la brujería española que tuvo lugar en Logroño ¿no? ese famoso auto de fe de Logroño del 7 y 8 de noviembre de 1610 al final ya te digo fue un desmadre fue casi un sin dios utilizando ahí una expresión popular donde fueron reconciliadas varias personas porque confesaron sus culpas apelaron a la misericordia del tribunal y al final pues se quemaron a 11 inocentes porque todos eran inocentes en fin hablaban de los aquelares de las auténticas barbaridades yo he leído el proceso de las brujas de Sugarramurdi y bueno incluso hablan de sapos sapos vestidos sapos desnudos que los utilizaban también como diablillos familiares en fin cantidad de cosas la conclusión es que se queman a 11 personas inocentes en la hoguera 5 de ellos en efigie 5 de ellos en efigie porque ya habían muerto mejor por otras causas anteriormente y tiene que llegar Alonso de Salazar y Frías un inquisidor de Burgos que es el que inicia una investigación detectivesca casi 3 años que le dura todo esto una vez que ya se había producido este juicio pero claro empieza a decir a ver que ha pasado aquí es verdad es mentira porque hay esta especie de histeria donde en un pueblo tranquilo donde no había nada empieza luego a cundir el rumor de que el diablo está en todos los lugares y al final se da cuenta hace un informe lo más sesudo para que nos demos cuenta que no todos los inquisidores pues eran auténticos psicópatas hubo gente muy sensata y muy cabal como Alonso de Salazar y en el informe que él manda yo creo que lo deja claro dice una frase textual además que se ha repetido bastante dice no hubo brujas ni embrujados en el lugar en Zugaramurde hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos es decir cuando esto se empezó a tirar del hilo y a todo el mundo empezó a tener la sospecha eso dice mucho yo creo que es muy definitorio de todo lo que íbamos hablando esa frase lo resume todo muy bien creo yo creo que sí porque dejó claro dejó claro que que no que no había es el fenómeno el fenómeno que se da claro que todo eran rumores que eran acusaciones que se hacían unos a otros bueno ya te digo que el proceso es un poco más largo de contar pero básicamente se fundamentaba en eso en rencillas personales pero sobre todo en alguien que azuzó un poco las llamas de la discordia de los rumores de las leyendas de los infundios y bueno entonces empezaron a ventilar un poco por decirlo así como la mierda de cada uno como diciendo bueno pues este también hizo tal el otro también y al final yo creo que fue otro de esos juicios que se les escapó de las manos tuvo también una parte benéfica o positiva por decirlo así este juicio de Logroño de 1610 y es que a partir de ahí ya se pasó de las brujas es decir mira ya dijeron hasta aquí hemos llegado hemos metido la pata no lo hemos hecho bien se nos ha ido también de las manos y a partir de ese momento de 1610 prácticamente ya no hay ninguna tortura ninguna ejecución de brujas se las deja tranquilas este tipo de acusaciones no se les da ninguna importancia y ya se toma más en consideración otro tipo de delitos o de herejías que eran pues ya te digo todo lo que era el luteranismo el protestantismo los judaizantes y los moriscos pero a las brujas se las deja en paz sencillamente por esto porque aquí metieron la pata hasta prácticamente el corbejón vale o sea ese digamos que fue el final de la cacería de las brujas en España más o menos siguió viendo también más acusaciones pero ya no hubo nada parecido a este auto de fe ya con brujas si te das cuenta todos los autos de fe posteriores verás que ya no hay brujas y de hecho cuando alguien te dice no es que también quemaron a tal no no eran hechiceras no eran brujas se habla incluso de la última bruja quemada por la inquisición que a veces aparece en algún lugar de una hechicera de Sevilla era hechicera no era bruja ¿sabes? o sea porque digo que muchas veces se confunden determinados aspectos donde la hechicera y la bruja no se clarifican muy bien sus términos entonces la que murió la última que murió por un delito de hechicería porque además se cargaba unos cuantos era una tal Dolores López una además una hechicera ciega que hizo de todo y entre ellos pues matar a alguno que otro y fue ejecutada entonces esa fue la última bruja no fue bruja fue una hechicera pues digo que ¿en qué año fue eso? ¿en qué año? pues ¿recuerdas? ¿el siglo XVIII? no, no sé en el siglo XVIII en el siglo XVIII porque ya sabes que la inquisición ya en aquella época ya empezó a languidecer y ya desapareció cuando murió Ferrando VII entonces pues digo que esa bruja esa hechicera como tal bueno pues murió porque había asesinado a una serie de personas no porque fuera bruja no porque ya hiciera un pacto con el diablo para nada en absoluto pero luego te busco la fecha si quieres y en el caso de América también hay un proceso muy conocido de los juicios de Salem ahí en Massachusetts y bueno es curioso porque mirándome el tema hay una obra de teatro que se llama justo la bruja de Salem que la hizo Arthur Miller y él estaba denunciando algo parecido que se estaba dando en Estados Unidos en los años 50 contra mucha gente que estaba metida en trabajo cultural en el cine y demás que era la caza de brujas que estaba haciendo el Zanahón McCarthy a través del Comité de Actividades Antiamericanas ¿qué podemos decir de los juicios de Salem en estos de la época colonial inglesa en lo que luego será Estados Unidos? Bueno pues para que veas el peligro que tienen los puritanos en el fondo fue esto que cuando llega con el Mayflower cuando llegan todos estos peregrinos y se establecen y se establecen en Plymouth en Massachusetts en el 1620 a partir de ahí crean sus comunidades pero no olvidemos lo que llegan son británicos que se establecen ya en el nuevo mundo en este caso en América y que llevan también sus costumbres llevan sus creencias y por lo tanto llevan sus ideas fanáticas religiosas estos puritanos bueno pues ahí están más o menos bien conviviendo en fin de una forma pues como muy muy religiosa muy estricta hasta que llega el año 1692 y se lía la que se lía en esta zona en esta localidad en Salem donde varias vecinas fueron ejecutadas fueron acusadas primero de brujería y la cosa se fue liando se fue liando poco a poco todo tenía un poco que ver con un presbítero con Parris que tenía una criada que procedía del Caribe que contaba a sus hijas pues historias de brujería de hechicería de magos de cosas así ellas se sugestionaron y bueno pues a partir de ahí se lió la marimorena porque empezaron a acusar primero a esta la tituba como se llamaba esta criada la acusaron de brujería porque entraban las niñas en trance porque empezaban a decir que veían cosas se produjo una historia bastante llamativa que se lo tendrían que ver un poco los procesos judiciales porque se dieron se dieron una especie de prueba a lo que llamaban pruebas espectrales que eran síntomas de espíritus que se supone que poseían a este tipo de mujeres y los jurisconsultos se lo creyeron y estas pruebas espectrales las tuvieron muy en cuenta al final el resumen es que fue un proceso excepcional muy poco importante si lo comparamos con los que hubo en el viejo continente los que hubo en Europa lo que llamó la atención porque ya sabes todo lo que se produce en América luego se hace en película la obra esta que has citado de Arthur Miller hace una referencia a este proceso del siglo XVII pero precisamente para eso para atacar lo que estaba ocurriendo con el macartismo y con el proceso contra los comunistas o contra las personas que tenían una ideología diferente y entonces en este caso utilizaron los procesos de Salem que hubo pues eso te puedes imaginar un poco de todo y lo que hubo es una serie de personas que al final mueren ejecutadas incluso matan a un perro porque también se piensa que el perro está poseído por el diablo la histeria se llega hasta donde se llega que ha dado objeto ha sido objeto de varias películas cinematográficas y que al final también se dieron cuenta porque tuvieron que pedir perdón a las familias se dieron cuenta de que fue un juicio que estaba basado en pruebas falsas en sospechas en estas pruebas espectrales es decir de supuestos espíritus que poseían a los sospechosos y fueron indemnizados las familias de aquellas personas que habían ejecutado que en este caso las ahorcaba no las quemaban ya sabes un poco la diferencia del nuevo mundo es que a las que eran acusadas de brujería se las ahorcaba y sin embargo en Europa a las que eran acusadas de brujería se las quemaba era un proceso distinto de ejecución muy bien volviendo al viejo continente me he fijado en unas pinturas de Goya que seguro que las conoces es la serie de los caprichos que son grabados y después los cuadros para el gabinete de la reuquesa de Osuna ¿los conoces? sí, sí claro, claro ¿qué podemos decir? o sea ¿por qué Goya le dio por pintar estos cuadros de brujas y estos grabados de brujas? o sea ¿qué os quería decir con esto Goya? bueno, a ver porque eso fue un encargo fue un encargo una cosa son los grabados que tiene que ver con los caprichos que es distinto y otra es los cuadros seis cuadros que pintó para los duques de Osuna para su parque el parque el capricho a veces se puede confundir una cosa son los grabados los caprichos y otra es estos seis cuadros que hace Goya por encargo de los duques de Osuna sobre todo de la duquesa de Osuna para colgar en el palacio que está en el parque del capricho en Madrid en la Alameda de Osuna por cierto un parque precioso que te recomiendo que veas cuando vengas por Madrid tendría que visitarlo lo interesante de todo esto y aquí es un poco lo extraño es por qué la duquesa de Osuna le encarga a Goya estos cuadros con una temática claramente brujeril para ser expuestos y ser vistos por ella y por su familia por nadie más porque en aquel momento estamos hablando de una casa privada bueno es verdad que Goya ya había hecho los retratos de los reyes Carlos IV de María Luisa que también había pintado la duquesa de Osuna la familia o sea que era ya un pintor muy reconocido y pensaban que era el más adecuado bueno pues el más adecuado es hacer esta serie de los asuntos de brujas como así se ha denominado se desconoce ya digo por qué encarga estos cuadros al gran maestro pero hay toda una teoría que se ha esbozado hace muy poquito con una novela de Clara Taúces Clara Taúces que además es amiga mía es una descendiente directa de la duquesa de Osuna y ha escrito una novela que se titula El jardín de las brujas entonces entra un poco en estos detalles es decir ella analiza va buscando documentos va expurgando una serie de legajos para saber lo que hay de verdad y mentira porque los cuadros están eso es una prueba fehaciente pero por qué y ella ha llegado a una conclusión muy llamativa cuando leí la novela y hablé con ella digo bueno por qué la misma pregunta que tú me has hecho ¿por qué pintó estos cuadros? no acabo de verlo claro no 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 lo ves ni tú ni nadie porque mira que podía pintar cosas más divertidas para un palacio que era un palacio lúdico era un palacio para divertirse la duquesa de Osuna y las mujeres de la nobleza de aquella época bueno según ella dice que este asunto nace con una leyenda que rondaba la familia desde hace años y que hablaba de la maldición de los primogénitos se refería que era una especie de leyenda familiar relacionada con una serie de muertes prematuras que tenía que tuvo la duquesa de Osuna cuando tuvo varios abortos tuvo en fin unos niños que al final algunos murieron muy jóvenes parece que había una maldición como que no quería alguien que se desarrollaran pues como tendrían que ser a pesar de todos los lujos y todas las comodidades de una familia imagínate nobiliaria bueno pues ella dice o especula en esta novela en el jardín de las brujas que posiblemente era una especie de cuadros para conjurar esa maldición o esa mala suerte colocados de una forma determinada en el palacio de los duques de Osuna y estamos hablando de 1797 1798 que es cuando están fechados para ubicarlos cronológicamente o sea una especie de exorcismo exactamente podría ser algo así ya te digo nunca sin pruebas determinadas pero no hay constancia todavía del último motivo por el que se encargó estos cuadros pero si vas leyendo la novela lo va desarrollando de una forma muy determinada y básicamente todo entronca a que lo que se buscaba era romper esa maldición de los primogénitos para ver si alguno ya llegaba a una vez adulto y por supuesto pues daba el linaje ya sabes que en aquella época el no tener descendencia era una especie de maldición y si es cierto que tanto la duquesa de Osuna como familiares muy cercanos a ella sí que hubo una serie de muertes prematuras de niños sobre todo que lo achacaban a algún tipo de conjuro de maldición y estos seis cuadros lo que hacían era un exorcismo para evitar esa maldición si es que la había parece muy interesante esta teoría de Clara Tavoces y luego están los caprichos y los caprichos era una serie de 80 grabados que son distintos que son los más conocidos que ya sabes que utilizó una técnica mixta del agua fuerte del agua tinta y lo que hacía era pues recoger un poco el sentir supersticioso que había a finales del siglo XVIII sobre este tipo de personajes que entonces también cuidado pintaba el clero porque lo tenía muy buenas migas con el clero de hecho es el que sale del sueño de la razón producimos monstruos también es de la serie de los caprichos entonces sí son todos como muy grotescos o sea intenta exagerar los rasgos para que no sean muy realistas pero sí sean muy satíricos y lo que hace es criticar el comportamiento de sus congéneres entonces muchos de los frailes aparecen casi como brujos como demonios que vestidos con vestiduras eclesiásticas pero en el fondo están ejerciendo más mal que bien o que por lo menos no practican lo que predican entonces ese tipo de hipocresías es lo que intentó reflejar Goya en los caprichos es verdad que estamos hablando de una época donde ya Goya empezó a perder la audición donde ya estaba muy cabreado consigo mismo y con el mundo donde estaba viendo cosas que no le estaban gustando y fíjate todavía faltaba la invasión francesa donde todavía fue más pesimista en la visión de España que tuvo las pinturas de la guerra que hizo por supuesto estamos hablando de una época donde todavía no había llegado esta invasión francesa pero aún así él ya tenía un concepto bastante pesimista de lo que era la sociedad tanto de la nobleza como del clero y no le gustaba nada lo que se hacía lo que se practicaba entonces utilizó estos caprichos donde metió un poco a brujas a duendes pero siempre vestidos con vestiduras talares como si fueran monjas como si fueran monjes es decir había una crítica una sátira y casi casi un sarcasmo hacia ellos ahí se puede ver un poco las ideas que tenía Goya francesado era ilustrado era ilustrado era una persona ilustrada era una persona bastante culta muy por encima de la media y eso compartía sus reflexiones por supuesto con los defectos de la sociedad él no era tonto él sabía lo que había por allí y él era una persona privilegiada porque era pintor de la corte pero eso no quita para que se diera cuenta de que había unas diferencias sociales por ejemplo la diferencia entre la eduquesa de Osura y el pueblo llano era como del mono al ser humano es decir no tenía nada que ver es que no nos damos cuenta de cómo era la sociedad en el siglo XVIII no solo en Francia no solo en España sino en general ya no te digo en Rusia con los zares es decir había unas diferencias sociales tremebundas pero además eran admitidas eran asumidas era como diciendo bueno pues como las castas en la India bueno me ha tocado ser un intocable pues qué mala suerte he tenido pues ha sido igual pero al final generó lo que generó que es lo que pasó con la revolución francesa y lo que pasó también luego en España cuando se abolió un poco la monarquía absoluta con Fernando VII lo hemos tocado un poco pero ¿qué relación si es que hubo alguna hubo entre los círculos de poder y la brujería? no para mí no hubo ninguna ten en cuenta que los círculos de poder lo que iban buscando era en contra de la brujería contra la brujería claro cuando hablamos de círculos de poder estamos hablando de los círculos civiles, militares eclesiásticos ahí no había brujos te puedes imaginar y bueno cualquier cualquier sospecha de eso pues servía para que te eliminaran radicalmente otra cosa es que hubiera pues eso grupos sectarios minoritarios que adoraran al diablo que los ha habido antes y los ha habido ahora y los habrá en el futuro que adoraba al diablo pero eso no suponía ningún ataque al poder no había gente en el poder otra cosa eran sociedades secretas que podía haber y tal pero que no tenía nada que ver con el satanismo ¿de acuerdo? desde mi punto de vista la brujería era algo que iba totalmente aparte de los círculos de poder porque los círculos de poder no se podían permitir el lujo de que hubiera algo satánico entre ellos porque era cuanto más se perseguía y lo perseguía te digo todas las autoridades tanto civiles como eclesiásticas está claro pero sí que hubo hubo monarcas que en su momento facilitaron que hubiera trabajos en la alquimia o en la magia ese es otro campo pero bueno también tiene como la brujería también jugaba con la magia este tipo de cosas pero es distinto son cosas distintas acuérdate francés que la brujería siempre estaba asociada al diablo al diablo y sin embargo lo que era la astrología lo que era la alquimia y tal eran materias heterodosas materias si quieres mágicas pero no tenía nada que ver con el diablo yo te digo el diablo era para mí el punto de inflexión era la piedra la clave la que determinaba si tú estabas fuera de la ley y por lo tanto eras perseguido y torturado o bueno si te permitía si tú eras un alquimista y podías convertir decías el plomo en oro pues vale pues estupendo pero no había un pacto con el diablo porque si lo hubiera ya corría peligro tu vida Nuestra Señora de París el libro de Víctor Hugo sabes que bueno uno de los protagonistas es bueno es un chacerdote que se dedica a la alquimia y a la a la chica que le interesa a él al final la acaban acusando de bruja y esto bueno pues se da también en el nombre de la rosa también recuerda con la chica aquella que bueno que van a quemar y al final se produce una rebelión de 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 los campesinos que hay allí contra precisamente el inquisidor que viene a una discusión a una discusión en torno a si si Jesús era pobre o no era pobre no sé si recuerdas la película en ese momento con los franciscanos en un lado y los dominicos en el otro y de paso o sea como se están produciendo una serie de asesinatos pues detrás está el diablo y la gente que está adorando al diablo y una de las personas que le echan la culpa de todo lo que está pasando es la chica esta que quieren quemar en la hoguera también es muy interesante la forma de acabar con el prestigio y con la vida de alguien era acusarla de brujería en esa época acuérdate lo que te he comentado de Ana Bolena en Ana Bolena sería lo que fuera pero desde luego bruja no era pero desde que octavo que además como pasaba olímpicamente de todo y además que era una iglesia que es el anglicanismo porque me lo dejan divorciar y pues vale pues yo voy por libre y la acusa de brujería y se lo creen además pues venga y la decapitan pero acuérdate también de la acusación que le hicieron a Juana de Arco Juana de Arco sí la que te decía que tenía visiones pero es que la acusan de bruja también esas visiones no pueden ser de la virgen o del arcángel San Miguel y tal eso tiene que ser del demonio la acusan de bruja y la queman en Ruan en 1431 pero la acusación mayor era la de brujería sí sí pero la acusan de bruja ya cuando ha prestado sus servicios claro cuando ha prestado efectivamente había liberado Orleans claro en Ruan si has estado no sé si no no está en Ruan pues está el Torreón donde estuvo ahí encarcelada Juana de Arco está el Torreón aún lo conservan bueno lo contaba como ejemplo para que veas hasta que inquinas llegaban ya la podías acusar no sé pero como no sabían de qué acusarla porque Juana de Arco era una bendita era una mujer que se encuentra ahí en medio de una refriega por esas voces por esa llamada angelical pues como la tiene que condenar de algo pues dicen vamos a condenarla de bruja y se lo creen y la condenan y luego elevada a los altares para que veas tú que la acusación no tenía ningún tipo de fundamento le pasa un poco como les pasa a los templarios a Juana de Arco o sea lleva un momento que ya no cumple la función ya no cumple la función no son molestos y se los quitan de encima pues acusándoles de lo que sea Juana de Arco de bruja los templarios de un montón de cosas ¿no? de adoración a los jóvenes Sí, bueno pero los templarios eran distintos porque había ya sabes que intereses económicos también hubo una especie de conjura entre el rey de Francia y el papa en el caso de Juana de Arco el mecanismo es el mismo al final no, el mecanismo es igual es lo mismo para desacreditar ahora mismo en política no se desacredita a alguien llamándole brujo pero hay otros sistemas hay otro tipo de escándalos sobre todo sexuales para desacreditar a alguien tú te los inventas pues aquí pasaba lo mismo o sea aquí no te inventabas escándalos sexuales porque eso entonces no tenía ningún tipo de de importancia pero pero sí sí ser acusada de bruja entonces pero bruja lo que conllevaba ser bruja es lo que te digo es que había un pacto con el diablo entonces eso en la mentalidad supersticiosa de aquel momento pues dice ah bueno si es bruja pues entonces sí que la quemen es como bueno damos el visto bueno si es así claro ya sabemos cómo eran las pruebas pero bueno ya sabes que con la de Juana de Arco fueron los ingleses que se la tenían jurada no les gustó perder las batallas y fueron contra ella la quemaron que era una cría tenía 17 años o sea que ya ves tú la pobre chavala y la quema por bruja la guerra de los 100 años entre ingleses y franceses todo esto de la brujería pues influyó mucho en lo que es la cultura popular desde entonces hasta nuestros días a través de libros cuentos infantiles incluso también música y películas ¿qué papel tuvo todo este fenómeno de la brujería en la cultura popular según tú? hombre muchísimo de hecho se sigue hablando de brujas y en los cuentos de hadas ahí están las brujas o sea que la cultura popular muchísimo y la influencia de los cuentos infantiles pues a la vista está pero no solo los cuentos infantiles las películas de hoy día es verdad que se han dado como muchos mecanismos para que la bruja a ver cuando hablamos de bruja y hablamos de los cuentos muchas veces la bruja simpática aquí ya no tiene que ver con la bruja satánica pues digo que la bruja satánica ojo porque hay veces que metemos en una misma palabra muchos conceptos que según el contexto no son adecuados como caza de brujas dentro de la inquisición es la bruja satánica se la perseguía pero luego el concepto de bruja posteriormente ha derivado un poco la bruja folclórica la bruja infantiloide bueno pues esa bruja un poco tontorrona que aparece pues yo que sé por ejemplo en Hassel y Gretel muchos de los hermanos sobre todo muchos de los cuentos meten a las brujas pero meten a las brujas pues como la antagonista del protagonista o de la heroína o del héroe en el caso de Hassel y Gretel es un arquetipo es un arquetipo de lo malo fíjate una casita de chocolate ahí pues eso van Hassel y Gretel van allí en fin la bruja les quiere cocinar y al final es tan tonta tan tonta que es ella la que entra en el horno y queda asada en el fondo lo que se busca con la bruja en este tipo de cuentos ya digo ahí no aparece el diablo por ninguna parte sencillamente es un poco la enemiga a perseguir que puede ser una bruja que puede ser un gigante que puede ser un ogro que puede ser algo que dé miedo un dragón un animal un troll por ejemplo las mitologías noruegas pasa un poco también con la madrastra de Blancanieves aquí es una bruja pero es madrastra por eso es la mala prensa que tienen también las madrastras un poco en parte por esta Blancanieves de los humanos green y de más gente porque también Jean Charles Perrol y tal bueno intenta asesinar con una manzana envenenada a Blancanieves y ya sabemos un poco pues también cómo termina la madrastra siempre tiene que haber también una especie de final moralizante donde los malos al final acarrean con su karma y suelen acabar francamente mal Jean Christian Andersen también utiliza el tema de la bruja a su modo y mira que Andersen ya es muy posterior ya estamos hablando del siglo XIX pero con la sirenita habla de un pacto por el cual dotado de unas piernas a la sirenita cambia de su voz y tiene todas las características de una bruja y luego yo no conozco ninguna tradición ninguna leyenda de cualquier parte del mundo donde no haya un ser parecido a una bruja parecido a una bruja en el sentido maléfico no en el sentido satánico desde la baba yaga del folclore ruso hasta el mago de Od donde aparecen brujas malvadas pero también aparecen brujas bondadosas que también es lo divertido del asunto entonces yo creo que eso es lo interesante que la literatura se ha hecho eco de la bruja pero dándole siempre ese carácter vamos a llamarle bobalicón simpático de persona que es fácil de engañar igual que al diablo igual que a los duendes les engaña fácilmente pero quitando toda la connotación más satánica más perniciosa más inquisitorial que eso no interesaba a los niños y eso se fue descartando poco a poco porque todos estos cuentos se hacen en cuentas cumplían una función educativa y moralizante en algunos casos educativa pero otras moralizantes es decir es un poco lo de por eso son tan importantes los cuentos de hadas en general a saber distinguir el bien del mal claro los niños cuando un niño escucha un cuento de esos toma partido normalmente toma partido por el héroe por pulgarcito por la sirenita o por Hans Ligretel o por el que sea toma partido y lo que he intentado muchas veces es quitar la carga sádica que tienen algunos de estos cuentos carga sádica que ya Perrón los hermanos Green y muchos recopiladores de leyendas sí que la ponían entonces si tú quitas la carga sádica o cruenta de estos cuentos estás quitando una parte de la información que es muy importante en el desarrollo del niño o de la niña que está escuchando o leyendo sus cuentos bueno creo que eso es un debate que se ha venido produciendo hace muchísimo tiempo que se han intentado hacer cuentos políticamente correctos y al final pues no gustan ni a unos ni a otros yo creo que los cuentos son los que son luego cada uno que los interprete como les quiere interpretar ya sabes que luego cada uno según su ideología política los interpreta de una manera pero es que ese es el error los cuentos no hay que interpretarlos con ideologías ni políticas ni sociales ni religiosas sencillamente los cuentos se están transmitiendo por una parte un mensaje moralizante por eso tienen moraleja la mayoría de ellos y por otra parte en algunos casos educativos por eso los cuentos son muy salvajes o sea si el niño hace algo malo se le castiga y si el malo es muy malo pues al final acaba siendo destripado o siendo quemado y no pasa nada y además el niño no se iba traumatizado a la cama para nada para nada pues es un poco lo de las brujas pues cumplen ese papel ese papel de malo de la película o el malo del cuento y que lo hace muy bien y que al final siempre acaba pues escaldada como tiene que ser muy interesante esto que cuentas yo recuerdo sabes que tengo predilección por el Percebal y hay una o sea aparece bueno es todo un mundo mágico pero aparece una una mujer que no dice que sea una bruja pero le recuerda a Percebal que bueno que ha perdido el tiempo en el castillo del Grial en el castillo del re pescador y le y le lanza una maldición directamente vale pero no o sea queda ahí como que no ha hecho lo que ha tenido que hacer y queda ahí de esta manera queda ahí y también o sea cumple una función o sea como la bruja en ese momento entre comillas le está indicando sus errores y lo que podía haber hecho y no ha hecho y entonces por no hacer lo que debía hacer en el castillo del Grial pues no se va a poder arreglar lo que sucede tanto al re pescador como a sus súbditos y todo va a ir mal hasta ahí también aparece el tema de la bruja bueno Morgana yo lo que recuerdo es lo de Morgana pero no sería como bruja sino como la hechicera dentro de la vida tartúrica claro en la película esta es Calibur que hace como recoge todo recoge todas las historias aparece Merlin como mago y aparece Morgana que es una discípula de Merlin en este caso y aparece como la mala de la película a veces la pone como la hermana de la hermana según la versión que fue la de el personaje de Morgana toma la hermana de Arturo exactamente pero no llega a ser el personaje principal pero yo creo que en esa época es cuando se empieza a considerar a Morgana como la hermana o medio hermana de Arturo a partir de ahí sí, sí, sí va por ahí la cosa bueno y llegamos un poco a nuestros días que se siguen haciendo películas por ejemplo yo recuerdo la película de la semilla el diablo de Roman Polansky y recuerdo también esta más reciente ya también de Roman Polansky la de la de la novena puerta que bueno no es exactamente brujería pero se trata el tema del diablo se trata también de los pactos y de lo que ha quedado de todo esto de esta brujería o sea porque hoy sigue existiendo la brujería hoy todo es lo que ha quedado de ese folclore y hoy hay gente que se declara que yo soy brujo yo soy bruja o sea que que podemos decir de todo esto hombre que hay personas que se declaran ellas mismas brujas o brujos o sea eso está que poner la televisión por la noche y te dicen la bruja Lola te acuerdas la famosa bruja Lola que te eliminan el futuro con las cartas o cualquier cosa se autodenominan brujas a ver lo que ha desaparecido es la bruja satánica la que ha desaparecido es la bruja perseguida por la inquisición o por los tribunales eclesiásticos a lo largo de esos tres siglos prácticamente hasta finales del siglo XVIII eso ya se ha desaparecido eso ya forma parte de la historia posiblemente de una parte de la historia más en fin más desagradable de la historia de Europa que es de la historia mundial por otra parte pero claro que a día de hoy todavía sigue habiendo casos de brujería por lo menos considerados como tal como brujería no me refiero a la bruja folclórica con su bolita echando las cartas y tal sobre todo en países africanos yo de vez en cuando leo noticias pasan desaparecidas pero ellos creen creen en el poder maléfico de las brujas y hace poco ley por ejemplo que en Gana en este país africano alrededor de 3.000 mujeres estaban viviendo aisladas en campamentos tras ser acusadas de brujería entonces las acusaban las separaban como si fuera como si tuviera una enfermedad contagiosa acusadas de brujería porque pensaban que echaban maleficios y que muchas de las cosas que le estaban pasando a ese poblado era por culpa de estas mujeres estamos hablando de 3.000 mujeres en Nigeria se está produciendo también muchos de estos casos incluso hay niños que los llaman así los niños brujos ¿sabes? los albinos los albinos que son completamente blancos en África también también sí, sí por el hecho fíjate por el hecho de su piel ya les consideran brujos pero bueno en este caso es por eso porque bueno por una anomalía genética pero es que en este caso no es que piensan que hay niños que están poseídos por el diablo por sus espíritus demoníacos y entonces son maltratados son torturados son explotados sexualmente algunos de ellos porque bueno como se dirán que son como ciudadanos de segunda les acusan de brujería los llaman los escolombos que es el nombre que se da a los parias de Nigeria entonces y son niños en general son tal que cuando crecen se sobreviven porque la mayoría suelen morir muy jovencillos pues consideran que son brujos es positivo que todavía en ciertos lugares incluso en el extremo oriente todavía se sigue utilizando la palabra brujería no chicería la palabra brujería para considerar a hombres o mujeres que consideran que tienen no hablan del demonio como tal porque el demonio ya sabes que es una construcción más judio-cuestiana pero si hablan de espíritus demoníacos espíritus negativos que son los que entran en sus cuerpos para hacer el mal o sea que no es algo que haya desaparecido por desgracia de hecho la prostitución nigeriana están como amenazadas por esto bueno si no cumples el pacto que hemos hecho contigo sabes que echaremos una maldición a tu familia y se lo creen totalmente y por eso están como atadas y entra todo lo del vudú también claro claro por eso digo que al final todo está un poco relacionado a pesar de que es verdad que hay que hacer esas distinciones que yo creo que son claras pero todo lo que tenga que ver un poco con lo satánico sí tiene un poco que ver con esa brujería que hemos hablado lo que pasa es que el satanismo es mucho más amplio mucho más variado y mucho te diría incluso más pernicioso que los casos de brujería porque el satanismo entraríamos ya en una forma de entender el mundo una forma de entender la vida diferente pero la brujería a día de hoy todavía se sigue haciendo y luego está la otra parte de la brujería es decir las mujeres y los hombres que se llaman brujas que forman parte de una especie de religión neopagana que es la wicca ahí sí porque ellos consideran que son los herederos directos de la verdadera brujería y la verdadera brujería es la de la antigua religión nada que ver con estos procesos inquisitoriales explícanos esto un poco explícanos un poquito esto te cuento un poco porque es importante esto surge sobre todo a mediados del siglo XX donde se intenta reivindicar esta forma de entender la religiosidad son personas que no están de acuerdo con la religión católica ni la musulmana ni la judía ni nada entonces piensan que la auténtica religión es la antigua que es la brujería y entonces ellos explican para que nadie entienda que esa brujería es la dañina la perniciosa la satánica ellos dicen que esta brujería hunde sus raíces en el leolítico hunde sus raíces en la adoración de las antiguas diosas madres de la fertilidad y uno de los que representa esta tendencia de la wicca que es Gerard Garnett que es un poco como el padre de esta hipótesis del culto a las brujas pues lo basa todo en esas creencias paganas en esas creencias que tenían que ver con la antigüedad y que dice que fueron evolucionando que claro que en la edad media y en el renacimiento algunas de ellas las acusaron de brujas con patos con el diablo pero sencillamente porque no estaban acordes con ninguna de las religiones que había en aquel momento en este caso no era ni la judía ni la cristiana y por eso las acusaron de brujas satánicas pero ellos dicen que no que tenía que ver con esa antigua religión que ha ido creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo con distintos matices siempre con dos aspectos por un aspecto de la diosa de la diosa madre de la de la diosa fertilizante de alguna forma que era lo que derivó luego en muchos cultos politeístas en la antigüedad donde se asociaba a la diosa Cibeles a la diosa Demeter a la diosa Artemisa a la diosa Venus es decir todas serían un poco como manifestaciones de esta gran diosa madre y por otra parte a un dios cornudo donde precisamente el hecho de que tuviera cuernos es cuando se le asocia también al diablo te acuerdas todos aquellos personajes que tenían cuernos como Cernunus dentro de la metodología celta se les derivó a personajes satánicos por eso porque tenían cuernos y ya no digo si tenían rabo lo mismo pasó con algunos duendes tenían cuernecitos tenían rabo y eran de color rojo pues decían que eran demonios nada más lejos de la realidad bueno pues básicamente hay muchas variaciones con esta religión que ya tengo que en su momento hace una estructura Gerard Garner y se divide en muchísimos linajes los covens que ellos llaman covens que son tradiciones donde se reúnen y donde van donde hacen sus rituales y los rituales lo suelen hacer en general alrededor de los solsticios o de los equinoccios ellos también tienen un calendario en este caso solar y los equinoccios y los solsticios consideran que son los momentos importantes para hacer estas reuniones estos covens los llaman sabbats no los llaman aquelarres los llaman de otra manera o sea que a día de hoy la wicca sigue yo conozco a mujeres que están relacionadas con con la wicca pero considerada como una especie de creencia de religión neopagana ya digo vinculada con religiones antiguas que al final fueron muriendo poco a poco por la falta de seguidores o por la falta de creyentes qué es lo que terminó en tu opinión con la caza de brujas o sea podemos ver que la propia evolución cultural y política de Europa llega un momento ya con las ideas de la ilustración que no le ve ningún sentido a esa persecución podemos llegar a pensar eso sí al final se dan cuenta de la cantidad de barbaridades que se estaban cometiendo no hay ninguna duda es que no estamos hablando de un año o diez años estamos hablando de siglos estamos hablando de tres siglos entonces al final se dieron cuenta de que se hicieron muchos abusos de poder en nombre de Dios en nombre de la iglesia se hicieron muchos abusos de poder entonces poco a poco se fueron delimitando los casos que se consideran de brujería y por otra parte extinguiendo los procesos inquisitoriales o los procesos judiciales contra estas mujeres o contra estos hombres entonces poco a poco pues eso tanto en Alemania como en Inglaterra en Escocia en Francia en Nueva Inglaterra poco a poco se fueron delimitando sin embargo con esto de Salen lo de las brujas de Salen que te he comentado antes a raíz de eso de 1692 pues pasan de hacer este tipo de de procesos porque se dieron cuenta de que se de que se habían extralimitado que no tenía ningún sentido y que al final pues fueron acusaciones falsas entonces todo esto siempre y lo mismo que pasó con el proceso de Zugaramurdi con el auto de fe de Logroño es como que se les enciende una bombillita como diciendo pero que estamos haciendo hasta donde vamos y a partir de ese momento en cada lugar pues van desapareciendo se van haciendo los últimos procesos mira he descubierto el que te comenté antes está buscándolo el de la el de la última mujer acusada de brujería que fue ejecutada que ya tengo que no fue de brujería estoy hablando de Dolores de López que era conocida como la beata Dolores o la beata ciega que se la acusó de haber convertido un hombre en gallo y que ella misma ponía huevos de gallina que luego vendía pero eso vendía la clientela pero eso yo yo creo que no es verdad no no ya 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 no era verdad para nada obviamente estas eran acusaciones que se hacían pero no se la condenaba como bruja sino como hechicera porque había hecho una serie de maleficios donde en algunos casos decía que está claro cómo vas a convertir a una persona en gallo en fin eso yo creo que se cae por su propio peso pero da igual porque el hecho es que sí que hubo alguna muerte en estas pócimas que ya entregaba y por eso se la condenó y el año en el que se la condena es el 1781 vale fíjate no tiene nada ya te digo no tiene nada que ver con la bruja en otros lugares aquí la Inquisición por desgracia desaparece mucho más tarde que en otros lugares por eso también un poco la leyenda negra se pregunta que aquí hasta Fernando VII hasta que no muere en 1833 no desapareció a pesar de que ya había desaparecido en algún momento las cortes de Cádiz en 1812 pero bueno la fue restaurando desapareció en el trienio liberal pero otra vez Fernando VII la volvió a instaurar pero el hecho de que se derogara tan tarde eso generó mucha leyenda negra alrededor de España y sobre todo de nuestros enemigos naturales que era Holanda que era Francia que era Gran Bretaña y también por eso por gente afrancesada como José Antonio Llorente y tal que se encargaron un poco de cargar de cargar las tintas en este caso perniciosas contra la Inquisición Española a la hora de exagerar las cifras contra la brujería ya te digo que contra los demás casos no se les puede excusar bajo ningún pretexto pero no es verdad los casos que se hicieron de brujería entonces al final yo creo que pasó eso fue un desgaste paulatino llegaron nuevos papas llegaron nuevos jurisconsultos llegaron otras mentes mucho más sensatas mucho más racionales y se dieron cuenta de que lo que se estaba haciendo en Europa con la caza y la tortura de brujas era absurdo y sobre todo porque aparecieron muchos psicópatas a lo largo del tiempo no tanto Fray Tomás de Torquemada que también se le ha cargado mucho las tintas en España pero en Francia estaba Jean Baudin que fue un psicópata de tomo y lomo Pierre de Lancre que es el que genera toda esa insania de las brujas de Zugaramurdi con 30.000 habitantes que tenía el país de la Bur pues prácticamente a todos los acusó de brujería pues Pierre de Lancre fue una de esas personas bastante nefastas o Peter Binsfeld en Alemania o Matthew Jenkins en Inglaterra es decir que hubo una serie de personas que generaron mucho dolor porque les dieron poder entonces si tú un psicópata por mí eclesiástico que sea por muchos títulos y doctorados que tenga tú le das poder pues al final generó bastante sangrías y en algunos casos pues casi un genocidio siempre se ha dicho que a la caza de brujas fue una especie de genocidio contra la mujer tampoco es así no hay que exagerar pero es cierto que la mayoría de las víctimas fueran mujeres es verdad que hubo una época de intransigencia y es verdad que se pagó caro los errores sencillamente porque se interpretó mal lo que era el sentido común y el sentido común lo que te decía es que el demonio estaba en la mayoría de las veces no en estas mujeres acusadas sino el demonio estaba la mayoría de las veces en los propios inquisidores totalmente de acuerdo bueno pues hemos explicado hoy la historia de la brujería de las brujas más o menos la verdad que hay que dar muchas cosas no es tan fácil pero bueno más o menos yo creo que hemos apuntado una serie de cosillas para entender ciertas falacias que también se han transmitido alrededor de la brujería pero bueno se ha quedado claro a ciertos conceptos y sobre todo nos hemos teletransportado a esa época donde bueno pues se cometieron bastantes injusticias pensando que se estaban haciendo las cosas correctamente que esto es todavía lo más grave se pensaba que se hacía de forma correcta pero bueno yo creo que es una aproximación más o menos bastante lógica bastante racional y bastante objetiva de lo que pudo haber pasado y que en parte pues queda recogido en el libro que tú citaste al principio de la historia de la brujería yo creo que tanto el libro como lo que hemos hablado o sea hay una serie de puntos sobre el que quiera ya puede desarrollar un poco más o investigar un poco más que esa es un poco la idea de esta entrevista y bueno menos mal que se dejó atrás todo esto de la cacería de brujas bueno ahora hay otro tipo de cacería ya sabes que cuando sustituimos a unos por otros en fin cacería siempre ha habido contra alguien eso es así ha habido contra judíos contra moriscos contra gitanos contra lo que se llamaban los malditos que eran los agotes que eran los chuetas y siempre en todas las épocas en todas las culturas siempre ha habido alguien que se la ha perseguido considerando que era el causante de todos los males ahora hay otras cacerías muy relacionadas con el mundo político pero también sigue habiendo cacerías o sea que siempre parece que tenemos la obsesión el ser humano de echar la culpa de nuestras penurias y de nuestras miserias a alguien y eso yo creo que es consustancial un poco la naturaleza del ser humano la parte consustancial oscura por suerte el ser humano también tenemos muchas partes luminosas tenemos muchas partes creativas y positivas y es las que tenemos que dar importancia quedarnos siempre con lo luminoso y nunca con lo negativo y con lo oscuro porque lo oscuro lo que nos lleva es a esto a este tipo de lo que tú dices es un poco lo de la historia a veces parece ser un poco circular o sea no se queman a brujas pero pasan otras cosas pasan otras cosas que es un poco lo que tú comentas no se repite exactamente no se va a repetir o sea no van a coger a brujas y las van a quemar a mujeres en la plaza pública pero suceden otro tipo de cosas bajo temas políticos o de otras historias vale bueno quieres dar un último mensaje a los oyentes bueno yo creo que el mensaje ha quedado claro ha quedado claro entiendo que por suerte es una etapa de la historia que haya pasado y que si hacemos caso un poco a la wicca a esta brujería vamos a llamarla moderna pero que asienta sus raíces en las épocas antiguas en el fondo la brujería es una forma de buscar el conocimiento es una búsqueda intelectual y que muchas veces es una reacción contra el espíritu dominante en el momento es un poco personas heterodosas que no se conforman con lo que le dicen desde el poder establecido y que están buscando otras vías de conocimiento heterodosas peligrosas que en algunos casos su vida ha corrido peligro por suerte ahora hay mucha más tolerancia en este sentido pero que para mí esa brujería entendida desde el punto de vista wiccano es una forma de conocernos un poco más a nosotros mismos y desde ese punto de vista mientras no hagas daño a nadie todo para mí me parece lícito un camino más de búsqueda de autoconocimiento de autorrealización y por qué no la brujería tiene muchísimas cosas que aportarnos y sobre todo muchísimas cosas de claridad pero nunca metamos al demonio por medio porque cuando metemos al demonio por medio ya sabemos lo que pasa la piciamos es un mensaje positivo al que has dado y es importante bueno pues si te parece Jesús lo dejamos aquí creo que como decía hemos vuelto a aportar una serie de elementos para que cada cual haga su propia búsqueda y yo te emplazo más adelante a otras conversaciones otras entrevistas para que hablemos de tus próximos libros o de algunos que tengas por ahí que estén un poco olvidados ¿te parece bien? hay un libro que saldrá en mayo así que si te parece bien a ti cuando salga este libro en mayo ¿nos puedes adelantar de que va a ir ese libro? te puedo adelantar el título que se titula Divinos Secretos que irá un poco sobre esas devociones rituales supersticiones y simbolismo que hay alrededor de los templos sagrados muy interesante también muy interesante bueno pues Jesús encantado y nada chicos y chicas amenazamos con volver muy bien no hay dos interés como dice el refrán venga chicas 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 Gracias por ver el video.